Congresistas de la bancada alternativa señalaron que en cumplimiento de su labor de legislar por la paz y en beneficio de todos los colombianos, radicaron cinco proyectos de ley, además de otros que serán firmados en conjunto con otras bancadas. Estos proyectos presentan propuestas que buscan contribuir al cumplimiento de los acuerdos de paz, establecer tarifas diferenciales de los sistemas de transporte para varios sectores poblacionales. Por otro lado, busca promover el empleo de mujeres jóvenes, lograr la integración regional para mejorar el ingreso de la población campesina, reconocer la producción de panela como patrimonio cultural colombiano. Ahora en el nuevo periodo presentamos este paquete de 25 proyectos de ley, 26 de toda la bancada alternativa, no solamente ambiental, es también pensando en la juventud que estudia como tarifas de diferencial de transporte, es también de patrimonio público como el caso de la panela, todos tomamos agua de panela y uno importante que es las vías terciarias, volvemos a radicarlo para ver si entre todos, senadores de las diferentes comisiones, apoyamos este proyecto porque es unir a Colombia, unir a Colombia con el territorio. Estos proyectos son una iniciativa para articular el proceso de paz y dignificar el desarrollo de varios sectores sociales.